Lo cual va a generar además síntomas de sobreproducción y también por daño a otro tipo de células pueden generar síntomas de hipoproducción hormonal. Ahora bien, acá podríamos una glándula hipófisis dentro de la silla turca que es prácticamente pequeña, 0,5 centímetros de diámetro aproximadamente. Pero cuando existe un tumor o un adenoma, ese tamaño se incrementa de manera significativa dependiendo si el tumor también es grande. Acá vemos una imagen donde vemos un tumor bastante grande y las manifestaciones que se van a presentar acá, como habíamos indicado, va a ser básicamente de tipo hormonal, ya sea por sobreproducción hormonal de cualquiera de las hormonas que ahí se producen o por deficiencia hormonal de cualquiera de las hormonas también que ahí se producen. Por un lado, las otras manifestaciones que estos adenomas nos van a causar van a ser manifestaciones por afectación local de las estructuras vecinas, como vamos a ir viendo. Ahora bien, la epidemiología. Entre el 10 al 15 por ciento de los tumores intracraniales son representados por los adenomas hipofisiarios. Generalmente afectan el lóbulo anterior. Recordemos que el lóbulo anterior es el lóbulo donde se producen las hormonas, ¿no? Seis de estas principalmente. Y rara vez, rara vez, rara vez afecta el lóbulo posterior. En el lóbulo posterior solamente son dos hormonas que se producen, ¿no? Como recordaremos, la hormona antidiurética y la oxitocina. La incidencia similar en ambos sexos es, pues, igual, ¿no? Se presenta principalmente entre la tercera y la cuarta década de la vida, pues, en personas últimamente jóvenes. Ahora bien, cuando hablamos de su clasificación, podemos clasificarla en función a su producción hormonal. Por tanto, podemos denominarlos como funcionantes o secretores, o sea, aquellos adenomas que llegan a producir hormonas. En un 70% de los adenomas son productores de hormonas no funcionantes, un 30%. ¿Qué significa no funcionantes? Pues, que resulta que los adenomas solamente ocupan espacio. No así son, no así producen hormonas, ¿no? Bueno, y los mixtos, ¿no? Que vamos a ir viendo que son parte de los funcionantes o secretores. Ahora bien, cuando hablamos de funcionantes o secretores que representan el 70% de los adenomas, los tumores secretores son generalmente de un solo tipo de hormona, ya sea de la prolactina, ya sea de la hormona de crecimiento, ya sea de la ACTH, de la TSH, de la hormona no utilizante, la foliculostimulante. Entonces, cualquiera de estas hormonas podría estar involucrada como sobreproducción hormonal secundaria a un adenoma precisario secretor. Sin embargo, tenemos que empezar a saber también que existen mayor cantidad de adenomas que van a producir prolactina. Por tanto, la hormona que con mayor frecuencia se va a ver comprometida en adenomas funcionantes o secretores va a ser la prolactina. Por tanto, cada paciente que veamos con un adenoma hipoficiario lo más probable es que tenga un adenoma secretor de prolactina, ¿no? Los adenomas mixtos, que son parte de los adenomas funcionantes o secretores, producen más de una hormona. La mayoría solamente produce una sola hormona. Pero cuando se producen adenomas mixtos, generalmente las hormonas que se encuentran involucradas van a ser la prolactina, al mismo tiempo que la hormona del crecimiento, ¿no? Y aquellas que se denominan como adenomas no funcionantes, o sea, que no secretan ningún tipo de hormona, representan el 30%, como habíamos indicado, pueden ser los adenomas de células nulas o los acosintomas. También podemos clasificarlas según su anatomía patológica, que es a través de una tensión histológica que se realiza, ¿no? Como cromófobos, acidófilos, vasófilos, que en fin, es básicamente una suerte en la cual son cromófobos cuando son hormonas de crecimiento o cuando son adenomas productores de TSH, acidófilos, en cambio, cuando son también hormonas de crecimiento, pueden estar ahí, o TSH o la prolactina y las hormonas de crecimiento, pues la CTH, ¿no? Como los vasófilos. Y según su tamaño, esta sí es una clasificación importante porque según su tamaño se las clasifica en microadenomas cuando tienen un diámetro menor a 10 milímetros, o sea, a un centímetro, o también se denomina macroadenomas cuando el diámetro de este adenoma es mayor a 10 milímetros, o dicho de otro modo, mayor a un centímetro. Entonces, esta clasificación es muy importante porque resulta que los microadenomas generalmente son adenomas productores, o sea, que se presentan casi el 70% de todos los adenomas. En cambio, los macroadenomas generalmente tienen tendencia a ser no productores. Esto no significa que todo microadenoma va a ser productor, ni que todo macroadenoma va a ser no productor, como que la gran mayoría de estas, de los microadenomas van a ser productores, y la mayoría de los macroadenomas van a ser no productores. Ahora bien, la presentación clínica. Bueno, resulta que los adenomas hipofisiarios son mucho más frecuentes de lo que uno pensaría, ya que uno de cada seis autopsias, pues, ha mostrado que existe algún tipo de tumor a nivel de hipótesis. Pero la mayoría no se manifiesta en el sentido clínico. ¿Qué significa eso? Que si bien existe un adenoma a nivel de hipótesis, esta adenoma necesita producir en exceso alguna hormona, o interrumpir la producción de alguna hormona también de manera significativa, para que tenga una manifestación clínica. Sin embargo, si los pacientes no tienen manifestación clínica, uno ni siquiera sospecha que puede tener un paciente un adenoma, ¿no? También porque algunos no son funcionantes, otros alcanzan un hombre crítico en la producción hormonal, entonces, por esas razones es que muchas veces no nos llega a llegar. Ahora, los adenomas producen signos y síntomas en relación a la producción de algún tipo de hormona en específico, y también en relación a la expansión de una masa intracranial. Y esa masa intracranial va a generar alteraciones a nivel de las estructuras vecinas, de dónde se va a presentar la diferente sintomatología, cómo vamos a ir viendo. Entonces, bien, cuando existe un exceso, una deficiencia de una de las hormonas hormonas, básicamente, pues, porque son productoras y no productores. Existe deficiencia hormonal cuando existe una destrucción de la hipófisis normal por el adenoma, o sea, hipófisis tiene células que van a ser productoras de hormonas estimulantes. Al haber un crecimiento de un adenoma, pues, generalmente, también va a ir lastimando, va a ir destruyendo las células involucradas en la producción de estos hormonas, y, por tanto, vamos a tener deficiencia de estos grupos hormonales. En cambio, resulta que muchas veces el adenoma forma parte de esas células productoras, entonces, en ese caso, vamos a tener exceso, ¿no? Y el exceso es cuando prácticamente el adenoma es un adenoma secretor de una hormona en particular. Como habíamos indicado, la hormona que con mayor frecuencia se encuentra involucrada es los adenomas productores de prolactina, que se van a denominar prolactinomas. Sin embargo, depende también del grupo de células a las que afecte. Por ejemplo, cuando afecta a las células que van a producir hormonas de crecimiento, y, por tanto, se va a tener excesos de hormonas de crecimiento, vamos a denominarlos como adenomas secretores de hormonas de crecimiento. Que se va a manifestar prácticamente como gigantismo en un niño o como acromegalia en personas adultas, ¿no? O cuando tenemos, por ejemplo, un adenoma productor de ACTH, se lo va a denominar como adenoma hipofisario secretor de ACTH, que se va a manifestar clínicamente como el síndrome de Hitchin. Entonces, como verán, dependiendo del tipo de hormona que se vea involucrada como sobreproducción, la sintomatología hormonal que va a presentar va a ser característica de alguna de las enfermedades que no estamos viendo. Ahora bien, los microdenomas. Habíamos indicado que son menores a un centímetro, dicho de otro modo, menores a 10 milímetros de diámetro. Estas tienen mayor probabilidad de ser relacionados con mayor producción hormonal. Entonces, los microdenomas en su mayoría van a ser productores, ¿no? Los macrodonomas, en cambio, ¿no? Provoca generalmente efectos locales de masa. Por tanto, su sintomatología, si bien podría ser también productor, sabemos que la mayoría no va a ser productor, pero la sintomatología que va a presentar va a ser por afectación de los órganos musculares. Por ejemplo, si va a afectar al diadóptico, va a provocar alteraciones visuales. Si va a distender la dura madre, debemos tener cefalea y algunas veces el crecimiento tumoral es muy importante incluso podríamos tener hidrocefalia. Ahora bien, las manifestaciones endocrinológicas. Pues depende de qué tipo de hormona es involucrada. Para eso, solamente tenemos que recordar de qué se encarga cada hormona. Por ejemplo, la prolactina, ¿de qué se encargaba? Se encargaba de la producción de leche, ¿no? En lo que es la parte de la gestación, el parto y el porfé. Entonces, en adenomas productores de prolactina, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener galacturrea. Y vamos a tener también amenorrhea. Por tanto, los síntomas principales en una mujer, cuando se tiene un prolactinoma, va a ser amenorrhea y galacturrea. En hombres, vamos a tener hipertividad y además impotencia. Y también de la masa ósea. Eso es uno de los adenomas productores de prolactina. En los adenomas productores de hormona de crecimiento, por tanto, van a producir cantidades excesivas de hormona de crecimiento. Si se presenta en niños, vamos a tener como sintomatología principal o como síntoma principal, el gigantismo. Y si esto se produce en la edad adulta, pues lo que vamos a tener va a ser acromegálida. Por ejemplo, si la adenoma es una adenoma que va a afectar a los células que producen ACTH, entonces vamos a tener adenomas óptico-tróficos o secultores de ACTH, la cual se van a manifestar como enfermedad de Cushing. O sea, los adenomas productores de TSH, pues van a producir, van a indicar que la glándula tiroidea produzca media cantidad de T3, T4 y por tanto se va a presentar la tirotoxicosis. Las adenomas productores de gonadotrofinas, pues en la mayoría son clínicamente silentes. Ahora bien, cuando tenemos manifestaciones por efecto de masa, generalmente tenemos hipofusión, porque son adenomas grandes. Eso se produce generalmente por un problema de hipoperfusión que produce como una isquemia dentro de la hipófisis que va a afectar también las células productores de hormonas y se puede manifestar como hipotiroidismo, hipoadrenalismo, hipogonalismo, en fin, dependiendo a qué grupo celular productor de hormonas afecte con mayor fuerza. O también problemas que van a ser debido a esa compresión, ¿no? Y esa compresión misma va a generar también un tema de destrucción de las células productores de hormonas. Por tanto, van a tener también deficiencias de otros tipos de hormonas. No necesariamente de todas, pero de alguna en particular de manera más notoria. ¿Hiperfunción? Bueno, cuando son adenomas grandes a veces ocurre problemas de hiperfunción, sobre todo cuando existe una compresión del tallo hipoficiario y puede haber una hiperproactinemia porque resulta que el hipotálamo tiene una acción de ilusión hacia la hipófisis en la producción de hormonas tíneas, ¿no? Esa sería la razón porque un adenoma grande puede haber como hiperfunción, como causa de hiperproactinemia. Permitemos un momento. Ah, ya está. Ahora bien, hablemos sobre las manifestaciones locales de los adenomas, sobre todo de los macroadenomas porque ya hemos visto que las manifestaciones en nutrienológicas tienen una función de la hormona afectada. Ahora, lo que está en común con todos los adenomas sobre todo cuando estos son grandes son las manifestaciones locales que generan por daño a las estructuras vecinas por el crecimiento que desempeñan. Y podemos tener defectos campimétricos. Resulta que el hipófisis está en relación hacia la parte superior con el quiosmo óptico. Por tanto, cualquier lesión del quiosmo óptico va a generar una aminopsia bitemporal. Por tanto, una manifestación clínica visual importante es la aminopsia bitemporal en los adenomas hipofisiarios. Podemos tener también compresión de los senos cavernosos. Esta compresión de los senos cavernosos se produce generalmente cuando el adenoma hipofisiario presenta un crecimiento de extensión lateral que va a invadir los senos cavernosos y al mismo tiempo al invadir los senos cavernosos va a generar daño de las estructuras que están dentro del seno cavernoso como son los pares craneales 3, 4 y 6 que son los pares craneales relacionados con la motividad ocular o puede haber también la epilepsia del temporal. Ahora, cuando este crecimiento tumoral es importante va a generar la distensión de la dura madre y esta distensión de la dura madre va a generar la cefalea de la cabeza. Es otro de los síntomas que vamos a tener. Podemos también tener la distensión de la cefalea esto se produce sobre todo cuando existe una compresión del tercer ventrículo con un crecimiento tumoral muy importante. O algunas veces también vamos a tener rinosea delito de la cefalea y cuando sucede esto pues cuando el adenoma hipofisiario crece un poco más hacia abajo y va a dañar lo que es la dura madre y va a dañar también la parte del piso y por tanto va a haber una filtración delito de la cefalea que se va a manifestar como rinorea delito de la cefalea y como les decía en tumores de extensión descendente del tumor. Entonces pasemos un poquito a esta sintomatología que ya hemos mencionado. Acá tenemos la hipófisis un adenoma hipofisario grande. Acá arriba tenemos el quiesnóptico por tanto cuando existe un crecimiento tumoral y el quiesnóptico se ve afectado la manifestación clínica va a ser una amiedad observitemporal. Acá en las partes laterales están los senos cavernosos. Entonces el crecimiento lateral va a afectar principalmente las estructuras que están dentro de los senos cavernosos. Habíamos indicado que son los pares craneales 3, 4 y 6 principalmente. Y generalmente es de un solo lado porque no siempre el crecimiento es tan importante que va a afectar a ambos lados sino va a afectar sobre todo a un lado donde va a tener mayor invasión puede ser el lado derecho puede ser el lado izquierdo. La distensión de la dura madre por el crecimiento tumoral va a generar la cefalea. Este crecimiento que se va a producir en la parte inferior puede generar la erosión de los senoides y por tanto también la lesión de este hueso y al mismo tiempo también la lesión de la dura madre lo que va a manifestarse como la excursión del diclocefral roquillo la cual conocemos como rinosea del diclocefral. Y lo último cuando el tumor es muy grande y comprime hacia atrás pues prácticamente acaba el artículo de morro y va a producir el erosión de los senoides pero esta la sección es mucho más rara. Bueno acá vemos por ejemplo las fibras nerviosas de lo que son el nervio óptico y para explicar un poco cómo es que se produce este endinoxio mitemporal pues resulta que en la retina tenemos una retina nasal que capta la parte periférica de nuestra visión y una retina temporal que capta la parte interna de nuestra visión y estas tienen sus rutas sus líneas por ejemplo la retina temporal siempre va a ir por la parte externa va a llegar al quesmo óptico y por la parte externa del quesmo óptico va a seguir enviando los impulsos sin embargo qué es lo que pasa con la retina nasal la que capta la parte periférica de nuestra visión pues está por la parte interna va a seguir por la parte interna se va a entrecruzar aquí en lo que es el quesmo óptico y va a llegar al lado contralateral del lado contrario pues lo mismo entonces cuando existe alguna lesión acá en el quesmo óptico entonces se interrumpe los impulsos que se producen por las fibras internas que son la parte nasal que tienen por función tener la parte visual de nuestro campo visual externo entonces al romperse esto solamente nos quedaría una visión interna y perderíamos la visión externa y eso es la explicación por qué tenemos este inoxidio temporal por la lesión del quesmo óptico no es muy complicado entenderlo pero bueno es es una forma fácil de explicarlo para entender qué se produce y cómo es que nosotros podemos darnos cuenta resulta que el paciente muchas veces no se da cuenta que ha perdido el campo visual temporal o sea la parte externa de su visión porque bueno sigue viendo sigue realizando sus actividades en forma normal y cuando tienen algún percance recién uno empieza a investigar la forma de darnos cuenta sin que el paciente esté bien comprometido en la conciencia de esa afectación visual es a través de un estudio que se llama campimetría en un estudio de campimetría lo que se hace es estimular los diferentes campos del área visual y las partes donde uno tiene respuesta pues van pintándose en el blanco las partes en las que uno no tiene respuesta se van pintando en el negro por ejemplo acá este es un paciente que sí tiene respuesta en el campo visual interno que corresponde a la visión central y pues por tanto llega a ver de este modo de la parte externa llega a ver un campo visual normal esa es la razón por la cual se presenta esta manifestación de la heminaxia mitemporal ahora bien tenemos también tumores hipofisiales invasivos los tumores hipofisiales invasivos son los menos representan alrededor del 5% de los adenobes y bueno se vuelven localmente invasivos su curso y su desarrollo generalmente son más agresivos y por tanto tienen también un pronóstico malo ya que tienen un curso malísimo la presentación de un tumor hipofisial invasivo pues es prácticamente lo mismo que hemos visto antes de los hipofisiales solo que al tener un crecimiento rápido y al ser más agresivos pues la sintomatología que se va a presentar va a ser también de una evolución mucho más rápida va a haber también compresión del aparatóptico donde el déficit visual va a ser gradual hasta llegar prácticamente a la CER estamos hablando de la evolución de meses invasión de zonas cavernosos también donde va a haber la déficit de los músculos extraculares y usualmente esto sucede después de haber perdido la visión porque lo primero que se va a afectar va a ser la parte del hipofisialismo que en realidad se va a destruir todo el hipofisialismo vamos a tener el tema del hidrocefalia vamos a tener también la invasión de la base del cráneo que vamos a tener como una rea de líquido separado requirio o podemos tener también una invasión hacia órbita que va a provocar una alteración del retorno venoso y por tanto va a tener algunos oftalmos no tanto si por el crecimiento tumoral pero si por el tema de limitar el retorno venoso limita también el retorno de los hepáticos y eso es lo que provoca en esos oftalmos ahora bien ¿cómo llegamos a un diagnóstico de un adenoma hipoticiario? es relativamente sencillo ¿por qué? porque primero tenemos que identificar la sintomatología que vamos a tener para ponerlo más fácil un paciente con hipertiroidismo lo que hacemos es medir sus hormonas tiroideas después de medir las hormonas tiroideas determinamos si tiene exceso o tiene deficiencia pues en este caso si el hipertiroidismo va a tener exceso vemos si el problema está en la glándula hipófisis o en sus centros de regulación en el hipotáramo o perdón vemos si el problema está en la tiroides o en los centros de regulación como son la hipófisis o el hipotáramo entonces si sospechamos que está en el hipófisis pues entonces que hacemos simplemente medimos también TSH para ver si sus concentraciones están altas o están bajas y al estar altas pues ya tenemos el diagnóstico de hipertiroidismo de caos hipofisiario entonces con la sospecha clínica nosotros empezamos a investigar por primer lugar encontramos el síndrome en función a la hormona involucrada lo siguiente es demostrar el adenoma y para demostrar el adenoma pues prácticamente son pruebas de imagen acá tenemos por ejemplo algunas radiografías de cráneo donde podemos ver que el piso de la bóvedad craneal se encuentra alterada a nivel de la de la silla turca sin embargo estos estudios de radiografía no son sensibles solamente son sensibles cuando hay un crecimiento tumoral muy alto no se utiliza prácticamente como medio de la radiografía de cráneo acá tenemos otra incidencia donde vemos una situación de la silla turca pero como les digo no es un estudio de elección para ver un adenoma hipofisiario lo que sí nos va a ayudar para ver un adenoma hipofisiario pues va a ser la tomografía axial computarizada donde vamos a ver un crecimiento del adenoma o anime de la hipófisis entonces vamos a encontrar una hipófisis aumentada de volumen muchas veces este aumento de volumen va a generar también erosión de lo que es la silla turca aunque los estudios de elección van a ver estructuras blandas van a ser los estudios de imagen de resonancia magnética estas nos van a permitir ver a mejor detalle lesiones incluso pequeñas de la hipófisiario presente a nivel de la hipófisis ya que una tomografía no es de mucha no es de mucha ayuda cuando son adenomas pequeños y cuando la solicitamos solamente solicitamos como tomografía de silla turca o imágenes de disonancia en medio de la silla turca para que pues puedan ser amplificadas y puedan también tener la mayor resolución posible ¿no? Entonces los estudios de elección es una tomografía o es una resonancia ahora bien después de haber encontrado el síndrome de la hormona involucrada en este caso podríamos hablar de hipertiroidismo o podríamos hablar de la de un macro adenoma un adenoma productor de prolactina donde la sintomatología básicamente va a ser galactosea ¿no? y si es mujer amenorrea también o cuando tengamos un síndrome de Cushing de teología hipofisiaria en fin cuando encontremos el síndrome de la hormona involucrada lo siguiente es demostrar con imágenes ¿no? la afectación de la glándula hipofis y pues lo que se plantea después es el tratamiento y en el tratamiento tenemos que plantear siempre dos alternativas un tratamiento conservador que en estos casos no si son manifiestos los síndromes pues no es necesario ser un tratamiento conservador pero si entramos en un tratamiento médico y el otro tratamiento es un tratamiento quirúrgico por tanto tenemos que volar siempre cuál sería el tratamiento más adecuado si optamos por un tratamiento médico va a depender mucho del tipo de tumor por ejemplo vamos a utilizar medicamentos como la bromocriptina cuando tengamos tumores productores de prolactina o cuando tengamos tumores productores de de hormona de crecimiento o tumores productores de TSH vamos a utilizar el octrógeno entonces tenemos estos dos medicamentos principalmente que vamos a utilizar en función a la hormona que se encuentra enterada y el tema del tratamiento medicamentoso no es factible o no es satisfactorio entonces tenemos el otro plan de tratamiento que es el tratamiento quirúrgico en este caso el tratamiento quirúrgico es una cirugía tras la fenoledad de la hematopo es un abordaje de elección evita la inversión cranial y manipulación del tejido cerebral recordemos que la hematopo está prácticamente debajo del cerebro por tanto va a ser difícil llegar desde arriba la forma fácil es llegar a tener los fosilosales y qué es lo que permite hacer una cirugía pues permite corregir los efectos compresivos que va generando la infección por la infección del diasma óptico por la infección de los cerebros cavernosos o por la infección de la dura madre por la distinción en fin cuál es el objetivo de esta opción de un tratamiento quirúrgico pues es el carácter del tumor esto es una imagen de cómo es que se llega hacia la hipófisis que es a través de las fosas nosales se llega a lo que es la hipófisis se libera la parte de la hipófisis y se llega después a la adenoma y posteriormente se va retirando la adenoma lógicamente no se va a retirar el 100% pero pues nos va a permitir retirar la adenoma y por tanto disminuir los síntomas o los síntomas que van a generar por el tema de la hipersección hormonal y también aquellos que están relacionados hacia la lesión de las estructuras vecinas sin embargo toda cirugía también tiene sus efectos adversos mortalidad hasta del 1% sin embargo alteraciones hormonales como la diabetes insípida o el tipo pituitarismo transitorios se presentan hasta el 20% de los casos en realidad la diabetes insípida que es la manifestación que se produce por una diuresis excesiva después de una cirugía transversionalidad de hipófisis es la más importante que se presenta puede haber también diabetes insípida permanente puede haber lesión de los pares craneales sobre todo cuando la denoma era muy grande y al momento de la cirugía de la cirugía de los pares craneales o de hecho el tumor mismo ya lesionó a los pares craneales puede haber también perforación de la durante el procedimiento o alteraciones visuales que se van a presentar hasta en el 10% de los casos las alteraciones visuales por ejemplo son secundarias a la lesión que se produce por el propio de la denoma durante el procedimiento o a la lesión que se podría producir durante el procedimiento que es también parte de los riesgos de toda intervención quirúrgica puede haber también pérdida del hidrocefalo requirido por una fístula que se puede quedar ahí presente ya que uno necesita romper las leninges para llegar hasta la hipófisis puede haber también lesión de la arteria carótida esto es mucho más raro puede haber también perder la visión cuando la función del quiasma óptico es muy importante y también varias infecciones que son raros lo más común que vamos a encontrar en un paciente que se va a operar de cualquier tumor a nivel del hipófisis va a ser diabetes insípida e hipopetitarismo trasitorios ahora bien las cosas terminan con tratamiento medicamentos o con tratamiento quirúrgico no, no siempre a veces es necesario hacer un tratamiento activante con radioterapia que es eficaz para frenar el crecimiento tumoral ya que hay muchos tumores que tienen crecimiento rápido coadjuvante a la cirugía para que el resultado sea mejor tratamiento del tumor residual hemos indicado que no siempre se retira ese proceso de la adenoma y también para impedir que el tumor vuelva a crecer en algunos tipos de tumores esencial eliminación del tejido residual pero también la radioterapia puede tener esas alteraciones como por ejemplo secuelas como el olfato del gusto podemos tener situaciones de insuficiencia hormonal a largo plazo también la visión para que la radioterapia va a lesionar todo sin embargo ya sea tratamiento medicamentos ya sea tratamiento quirúrgico o adjuvencia de radioterapia se realiza un segmento de por vida ¿por qué? porque podemos tener también deficiencias de algún grupo hormonal en específico o de repente de todas la radioterapia está indicada sobre todo cuando tenemos tumores grandes secretores o no que tiene tendencia a expansión pese a tratamiento quirúrgico y las complicaciones pues el hipopilitarismo por eso es que hacemos un seguimiento de por vida bien y hay una hay una parte de lo que es del mopsi hipofisiario donde existe la apoplejía hipofisiaria esto se produce cuando existe un infarto hemorrágico agudo en un adenón hipofisiario generalmente este infarto hemorrágico se produce en adenomas grandes es más frecuente en los tumores productores de hormonal de crecimiento como el CTH que son en el motor de adenomas y su incidencia es hasta el 17% ¿los síntomas cuáles van a ser? van a ser lo mismo que hemos visto en los adenomas con habersefría intensa de inicio abrupto náuseas y vómitos por síndromas de hipertensión endocriniana por la hemorragia que se produce ya que la sangre es un visitante para el trinostegio y partido nervioso vamos a tener la apoplejía pero de la visión disminución del nivel de conciencia compresión de los cienos cavernosos sin los síntomas de hemorragia como tal afectación del hipotálamo o hidrocefalia por ejemplo entonces la sintomatoría que se produce se presenta prácticamente en cuestión de horas en un infarto hemorrágico la apoplejía preoficial en las situaciones es una urgencia neuroquirúrgica ya que si no se opera y no se descomprime pues el paciente llega a fallecer ¿no? el abordaje sigue siendo aporriente y en este caso es importante el tratamiento contigo de y pues si el paciente llega a sobrevivir a un parto hemorrágico de un adenomo oficiario pues generalmente estos pacientes terminan con pan-hipopititarismo sin embargo cuando terminan con hipopititarismo pues no es mucho problema ya que es más fácil reponer la parte hormonal que controlar un exceso ¿no? acá tenemos imágenes por ejemplo donde podemos ver una de la hemorragia grande donde ha tenido una parte hemorrágica esta parte blanca acá es como se llega a ver en un hemorragio acá también podemos tener otra imagen donde vemos la parte blanca en el hipópsis un hipópsis crecida que es una denoma la parte blanca es la parte de la sangre por la hemorragia pero también esta hemorragia produce inflamación y va a producir también isquemia y por tanto microsis en otras partes de la denoma acá también por el mismo hipópsis por un área hemorragica y esta parte negra pues son partes sistémicas porque por el edema que se produce pues existe también un colapso del sistema vascular acá digo al mundo por el área de hemorragia y áreas también de necrosis entonces el tema de una por ejemplo oficial es una urgencia neurocirúrgica que si no se opera en cuestión de horas después que se haya presentado el cuadro pues el próstico es malo bien hasta acá no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda ninguna doctor ninguna doctor bien ¿sí? Gracias por ver el video.